Las Mil Amores Yo siempre quiero estar contigo, no quiero dejarte, no Sabes que a mí me gusta el peligro, si nos vamos nos vamos los dos Yo siempre quiero estar contigo, no quiero dejarte, no Sabes que a mí me gusta el peligro, si nos vamos nos vamos los dos Esta es la historia de mi novio el sicario, ya me acostumbré a que siempre me traería en el barrio De la mano siempre me saca la plaza, hice muchas patrullas, yo voy a verlo a su casa Y se me quedan viendo incorpolescir el whatsapp, saca el cuete después ya sabes que pasa Suenan tres balazos y de correr ya no hay chanza, si la cagas la pagas y mi novio amenaza Lo amo mucho y dice que también me ama, le encanta estar conmigo, soy quien le prende la flama Me compra lo que quiero, después me lleva a la cama, lo hacemos toda la noche fumando la buena rama No quiero que me hagas feliz, quiero ser feliz contigo Si nos vamos o si nos pasa lo peor, no me importa lo que digan, yo siempre seré tu amor Nunca pienses en dejarme que yo no tendré valor, si quieres me meto alrededor y nos vamos a dar rol Aquí nunca falta alcohol, cocaína y marihuana, pa' todos sale el sol, cada quien agarra lana En la semana casi siempre te veo a diario, yo estaré contigo, seas pobre o millonario No me sacan la sopa, ni el polio, ni el comisario, si se arma el tiroteo, a quemar ropa mato a varios Ya con esta me despido, soy la novia del sicario Yo siempre quiero estar contigo, no quiero dejarte, no Sabes que a mi me gusta el peligro, si nos vamos, nos vamos los dos Yo siempre quiero estar contigo, no quiero dejarte, no Sabes que a mi me gusta el peligro, si nos vamos, nos vamos los dos Gracias por ver el video